¿Qué pasa si lo amas tanto? ¿Qué pasará en el segundo episodio? La llegada de Ates a casa sorprende a Leila y a los niños. Cuando Ates está en casa, la capacidad de Leila para mantener su mentira de niñera está en peligro. Además, Leila y sus amigas son buscadas en todas partes por la familia del novio defraudado. Leila no tiene a dónde ir excepto esta granja. Leila está intentando adaptarse a los niños. Lo pasa mal cuando llega la verdadera niñera. A Ates le resulta difícil volver a la casa que dejó hace años. Como si todo lo sucedido no fuera suficiente, Ates tiene que vivir con sus hermanos según la constitución familiar que el abogado está obligado a firmar. Deprimido, Ates toma un camino diferente para quedarse en casa. Leila es quien lo desvía de este camino. Ates toma decisiones radicales no solo en casa sino también en la empresa. Mientras tanto, Jakub, uno del equipo, da un paso que pondrá en peligro a todo el equipo, pero lo oculta a todos. La desaparición de Berit beneficia a Umut y Fusan, quienes reúnen pruebas para el tribunal. Ates y Leila están acorralados. ¿Podrán unirse y encontrar a Berit? ¿Leila seguirá quedándose en la granja? ¿Podrá Atas cumplir los requisitos del testamento? ¿Atrapará la policía a Leila y sus amigos? Las respuestas a todas estas preguntas estarán en nuestros próximos vídeos. No olvides seguirnos y escribir comentarios sobre nuestra serie. Adiós hasta que nos encontremos en el nuevo vídeo. ¡Gracias!